Bueno, no creo que se vea un pijo y justo ahora que no hay viento, pero como bien están diciendo ahora mismo, día 21 de diciembre a las 9 y cuarto de la noche, hoy ha sido un día bastante interesante en cuanto a viento, pero no solo en Madrid, sino en toda la península. Por ejemplo, bueno, he de decir que en una semana llevamos tres borrascas de esta intensidad que vienen a ser Daniel, Elsa y Fabien o algo así. Ahora mismo es Fabien el que está produciendo todos estos vientos que no se ven ahora mismo porque no hay, justo cuando me han puesto a grabar ha parado el viento, siempre ha pasado lo mismo, pero bueno. Pero el caso es que durante todo el día hemos tenido unas rachas de viento bastante interesantes en toda España, sobre todo Galicia, que las han pasado bastante guays. En muchos ríos se han desbordado, el júcar, el niño está a punto, etc. Yo en Madrid, bueno, he estado todo el mediodía en Madrid, por el centro de Madrid, y sí que ha habido bastante, bastante viento. De hecho ha habido un momento en el que el viento me tiraba para atrás prácticamente, o sea, no podía dar un paso y es que me tiraba para atrás. Y aunque ahora la verdad los vientos se han calmado un poco, es que no sé si se ve algo con el móvil porque se me olvidó cargar la polietera cámara, sigue sin batería desde el último vídeo. Pero bueno, la cosa es que al menos se oye un poco el viento, pero vamos, las rachas que tenemos ahora no son ni una décima de lo que hemos tenido a lo largo de todo el día. O sea, se han alcanzado rachas de 100 km por hora en algunos puntos de Madrid, y eso es una puñetera barbaridad, 100 km por hora. Pero bueno, ha llovido un pelín, ayer sí que llovió bastante, estuvo lloviendo todo el día y hubo momentos, sobre todo avanzada la tarde, casi noche, que estaba diluviando. Y bueno, esta es la situación. Hemos pasado de un otoño a un invierno, hemos pasado de otoño a invierno, con unas borrasques bastante interesantes, cuanto menos. Bueno, a ver si puedo subir el brillo a esta cosa, que no creo. No sé. Bueno, el caso que así estamos. Acaban de empezar las vacaciones de Navidad, y el primer día de Navidad ya se han cobrado la vida 6 personas por culpa de estas borrascas que han estado, bueno, sobre todo la de hoy, Fabián, pero hay que tener en cuenta también las otras dos borrascas que ha habido a lo largo de esta semana. Y sí, esta ha sido una semana bastante húmeda, bastante ventosa y bastante adversa, por así decirlo. Pero bueno, a ver qué tal... Bueno, a ver qué tal... No, ya adelanto que por lo menos de aquí a 27, 28 de diciembre, el tiempo se va a acabar mucho, se va a calmar mucho, no va a haber tanto viento ni tanta lluvia, de hecho va a hacer sol y poco viento, muy poco viento. O sea que todo lo que nos ha salido hoy y mañana por culpa del viento se podrá salir a continuación. Tranquilos que van a abrir el parque de retiro. Pero bueno, ya está. Solo quería hacer este vídeo para decirlo. He de decir que... Iba a subir un vídeo de... Porque estuve el miércoles pasado, o anterior, no me acuerdo cómo no fue, en la cumbre del clima. Y estuve en una charla de Mónica López y de su compañero, o sea, los presentadores del tiempo de la 1, y me apetecía subirlo, lo que pasa es que no sé si lo voy a hacer al final. Pero bueno, ya veré lo que hago. Pues así estamos. Eso sí, frío no hace. De hecho esta mañana ha salido y hacía 17 grados, o sea, el abrigo pues no me montaba. De hecho ahora mismo estoy con una capa solamente y no tengo frío. Hace fresquito pero no tengo frío. Y esto es básicamente porque estamos a... A nada porque no se ve. A ver, ponte. Estamos a... 11 grados ahora mismo. Bueno, pues ya está. No tendré que hacer mucha cosa más.